Realmente es una marcha de júbilo y de festejo por cuatro años en que en mayoría los mexicanos votantes decidieron por un cambio, un cambio del cual estamos orgullosos y con argumento y sustento lo podemos sostener. Eso es lo más increíble, que no es lo que la gente quiere vender de que fanáticos y esto. Yo tengo para tener un programa de cuatro horas donde les puedo poner todos los ejemplos porque estoy en pro de este proyecto a favor de la equidad de oportunidad y el bienestar de los mexicanos. Y quien se desvíe de este proyecto, estoy dispuesto a dejar de apoyarlo porque yo no tengo partido más que México y mi equipo son los mexicanos. Y quien atente contra el bienestar de los mexicanos no va a recibir mi apoyo jamás. Sea de donde sea, llámese de donde llámese y apellídese como se apellídese y color de partido que use. Para mí, si alguien en otro partido o alguien que no tiene partido como mexicano dentro del territorio o fuera hace bien para los mexicanos como lo que yo estoy explicando. Va a tener tu apoyo, mi apoyo, siempre va a recibir mi apoyo y nunca voy a apoyar a alguien solamente por algún capricho, por algo que esté mal hecho. Y en esta ocasión, este presidente merece todos mis respetos y su gabinete, porque podría yo transmitir cuatro horas explicándoles el por qué. Ya lo he hecho varias veces con muchos ejemplos y esto que tocamos hoy es otro ejemplo del por qué no regresaría al pasado jamás, porque yo no quiero un presidente con esas propuestas o una presidenta con esas propuestas como la de Enrique de la Madrid, que por querer ganar y por querer hacer como una venta, porque está aconsejado por Alasraki, que Alasraki es un publicista, pues la verdad de cuarta. Nada más decir cómo ganarle a Morena mintiendo como lo propuso, digan mentiras de ellos, calúmielos, mientan, insúltenlos. Si ese va a ser el tenor de la oposición para querer regresar, no van a regresar porque los mexicanos nos vamos a encargar y a los que se queden y sigan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, vamos a estar muy vigilantes de que lo sigan. No queremos trampas, no vamos a apoyar trampas, queremos la transformación del país y el bienestar colectivo y no queremos a ningún vival dentro o fuera del proyecto queriendo boicotear al país. Ahora sí el pueblo está muy vigilante y está muy despierto, así que no se vaya a pasar nadie de abusado porque no se lo vamos a permitir. Oye, Erick, pues te agradezco muchísimo, me encantaría quedarme contigo, estás de viaje. Oye, Erick, pues te agradezco.